Buenos días, mi nombre es Daniel, me acompaña Paco, que es del Departamento de Marketing and Sales de NUNEMS. Yo soy el responsable en España de la sección de pimientos en fitopatología y trabajo un poco como coordinador científico para proyectos globales. En esta ocasión se ha hablado mucho de ciertas patologías, tanto de cultivo como de postcosecha. Vamos a dar unas nociones un poco más globales y centrarnos en lo que pasa en el mundo para entender un poquito lo que pasa en nuestro pueblo. Yo siempre digo que lo que pasa en nuestro pueblo es siempre causa de lo que pasa alrededor nuestro. Entonces tenemos que ver qué pasa en otros países para entender un poco qué es lo que está pasando aquí en concreto en el campo de Almería, en el sudeste español. Vamos a hablar un poco de tres enfermedades diferentes. Bueno, es una plaga y dos enfermedades que actualmente están muy en boca de todos. Ya se ha hablado algo de ellas, pero vamos a intentar dar una visión más global. La agenda y el contenido de la agenda lo tenéis ahí. Voy a hacer una pequeña introducción para saber en qué escenario estamos trabajando nosotros. A veces perdemos un poco las perspectivas. Seguiremos con nociones del Trispar Vispinu. Nuestros compañeros en las ponencias anteriores ya han hablado del control. Yo me voy a enfocar un poquito en la situación global de esta plaga subtropical que parece que ha venido para quedarse. Tocaremos ligeramente el comportamiento en el sudeste español y las consecuencias que está teniendo. Pasaremos a otro patógeno, en este caso es un hongo biotrófo, como es el oidio en pimiento. Y trataremos de exponer la evolución que ha tenido en los últimos años, sobre todo en el sudeste español, en cultivos protegidos, el comportamiento de las nuevas resistencias que salieron comerciales y lo que está pasando en estos últimos años. Y por último, tocaremos un poquito del virus del bronceado del tomate, el tomato spotted wild virus. Todo el mundo creo que lo conoce. Y presentaremos estrategias novedosas que se están desarrollando principalmente desde un punto de vista genético. Bueno, vamos a empezar. Y aquí simplemente os presento para que todos entendamos el escenario en el que nos movemos a nivel global. Esta diapositiva hace 50 años no tendría sentido. Porque no se hablaba ni de globalización, ni de cambio climático, ni de pérdida de suelo. Hoy estos tres factores que realmente no están en nuestras manos son factores determinantes y cruciales para entender lo que está pasando, tanto en nuestro sector como en otros sectores, como en la vida cotidiana. Por otro lado, la restricción, principalmente en Europa, del uso de materias activas. Por todo es sabido que cada año la lista de productos retirados es cada vez mayor y el agricultor se encuentra que tiene menos herramientas disponibles. Algunas de ellas eran muy buenas, pero eran perjudiciales, por ejemplo, para la fauna auxiliar, por diferentes motivos. Está claro que la Unión Europea tiene una política muy restrictiva en el uso de compuestos de origen químico para el uso de la agricultura y es un tema que el agricultor está sufriendo porque se queda sin herramientas. Otro factor propiamente dicho, propiamente del sector agrícola, es el uso de resistencias verticales. ¿Qué es una resistencia vertical? Una resistencia vertical es una resistencia genética que está diseñada exclusivamente para un tipo muy concreto de patógeno o una población muy concreta de patógeno, ya sean razas, patotipos, etcétera, etcétera. Este tipo de resistencias que son muy útiles, haciendo una analogía, es como si ponemos a nuestra casa solo una cerradura. Imaginaros que tenemos tres cerraduras para entrar a nuestra casa. Bueno, son tres puntos de control y tres puntos que tiene que romper ese patógeno. Cuando solo utilizamos una, es muy fácil que el patógeno la salte y se rompa la resistencia. En la mayoría de los casos, estamos hablando de más del 90% en el sector hortícola, las resistencias provienen de genes, son resistencias verticales. Normalmente eso es un gen, un par de genes de reconocimiento y eso, bueno, pues es una debilidad porque solo hay una línea de defensa. Pues este es el escenario en el que nos movemos y más concreto cuando hablamos del sudeste español y de la agricultura intensiva, prácticamente este es el escenario. Aquí lo que represento, en la línea horizontal tenéis los años, desde 1980 hasta la actualidad. En la línea, en el eje vertical, lo que tenemos son el número acumulados de virus que se han presentado en el sudeste español. Esta gráfica está tomada de datos de primeras apariciones y reportes oficiales. ¿Se podría incluir alguno más si incluimos reportes no oficiales? Seguramente. Pero es increíble que desde que la agricultura en Almería o en el sudeste español empezó con una intensidad elevada, han ido apareciendo sucesivamente patógenos y como tenéis ahí, la media 0,9, bueno, la media es la R cuadrado, significa que aproximadamente un nuevo virus que no estaba presente o una nueva tipología o aislado de virus aparece en concreto en el sudeste español. O sea, es una situación que los israelitas la conocen porque se les presenta parecida, pero es una situación única en el sector agrícola, en el mundo, que se pueda seguir siendo rentable con la aparición de un nuevo virus cada año. Estamos hablando solo de virus, no estamos contando ni nemátodos, ni hongos, ni bacterias, ni plagas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la situación de presión es muy alta, pero la situación de profesionalidad, tanto de las empresas, tanto de los agricultores como las empresas de mejora genética, como las empresas de control biológico o las empresas de manejo, están haciendo posible que la industria siga siendo rentable. Por supuesto, tenemos sustos, como los que hemos tenido con el rugoso en tomate o como los que estamos teniendo con el trips parvispinu en pimiento. Los sustos son sustos, son desconocimiento. No conocíamos el rugoso, no conocíamos el trips o lo estamos conociendo y no sabemos cómo manejarlos, crea algo de alerta o crea pánico, pero al final el mensaje es de continuidad. El agricultor almeriense, el agricultor murciano, el agricultor por norma general en el sudeste español, puede con todo. Yo lo digo siempre, es que puede con todo, porque el escenario es realmente catastrófico si lo viese alguien que viniese, por ejemplo, de Arizona. Un agricultor de Arizona o de California ve esto y dice, no, yo aquí no invierto, yo aquí no puedo ser agricultor. Bueno, pues en Almería se puede ser agricultor teniendo una media de un virus, de aparición de un virus nuevo anuales. En rojo se representa, bueno, aquí tenéis representado el método de transmisión, ¿vale? Y los rojos son los que mayormente afectan a pimiento y como podéis observar, esto es una mano con semillas, la gran mayoría son virus de contacto. Virus de contacto que en el 99% de los casos también se pueden transmitir por semillas. Las casas de semillas, las empresas de mejora genética tienen unos estándares altísimos normalmente en cuanto a certificaciones de sanidad en semillas. Con lo cual, nosotros, los humanos, somos los que principalmente transmitimos y dispersamos este tipo de virus, como puede ser el famoso PMMV, la resistencia L1, L2, L4, etcétera, son todos transmitidos por pimiento, por contacto. Curiosamente, aquí no veis mosca blanca. Es, bueno, es una curiosidad ahora mismo que actualmente en Almería no haya virosis que se transmitan por mosca blanca. Y os puedo asegurar que si nos vamos a India hay como 10 o 15 virosis transmitidas por mosca blanca. ¿Llegarán o no llegarán? No lo sabemos. Lo que está claro es que sigue siendo un poco desconocido el hecho de que no haya llegado ese tipo de virus. ¿Os acordáis del Nueva Delhi? Nueva Delhi vino directamente de la zona de India, Medio Oriente y pasó a España directamente. En el caso de pimiento, bueno, pues tenemos suerte que no tenemos virus transmitidos por mosca blanca en pimiento. El último en aparecer, todos lo sabemos, fue el rugoso. Se generó mucha polémica. En pimiento, yo diría que en cultivo protegido, más del 60% de los pimientos llevan ya el gen L4, con lo cual no ha sido una problemática en pimiento, porque ya teníamos resistencias. Pero bueno, este es el escenario y el escenario para el que no lo entienda o el que no haya vivido aquí sería insostenible. Para el agricultor almeriense no. Como he dicho, gracias al trabajo de empresas de manejo, empresas de control biológico, mejoras genéticas, al final se consigue todo. Y en el caso de los tobamovirus, que son los transmitidos por contacto en su mayoría, se han desarrollado mejoras genéticas muy útiles y muy fiables. Hoy en día, cualquier agricultor de pimiento que maneje un pimiento con el gen L4 puede estar 100% seguro que no va a tener una contaminación por tobamovirus. Bueno, puede estar 99,9%. Son genéticas muy efectivas, pero recordaros lo que he dicho, son todas verticales. Puede que en un futuro venga un L5 y no tengamos esa resistencia. Y bueno, el único que se transmite por TRIPS, afortunadamente, es el vidur de bronceado del tomate, que todos los conocéis, que es el único que tenemos en la actualidad en el sudeste español que se transmite por TRIPS. Vamos a hablar un poco de la nueva plaga del TRIPS parvispinus, pero desde un punto de vista diferente de lo que se ha estado hablando y más desde un punto global para que la gente entienda y sepa lo que está pasando en otras partes del mundo. que no somos los únicos que nos estamos enfrentando a esta problemática. Bueno, este es un mapa general de la EPO. La EPO es la Asociación, la Organización Europea y Mediterránea de Protección de Plantas. Es una organización que no es gubernamental, pero que los gobiernos apoyan y sostienen económicamente. Y es una referencia muy, muy fiable para la información. O sea, os recomiendo siempre que vayáis a EPO, aunque las actualizaciones tardan un poquito. Esta es del 2021, es la última que tenemos. Es la fuente de información más fiable. Bueno, pues como veis, el TRIPS parvispinus se concentra mucho en la zona del sudeste asiático, pero ya se ha saltado Australia, Francia y España ya hay reportes, algunos países de África y algunos países de Centroamérica. Son reportes oficiales, ¿vale? En diferentes cultivos. Esto no quiere decir que no esté distribuido en otros países, porque muchas veces los países no quieren reportarlo o no tienen las suficientes infraestructuras para poder detectarlo y reportarlo. El origen, y aquí es donde empezamos con nuestra historia del TRIPS parvispinus a nivel mundial. El origen es, bueno, Indonesia, Malasia, el sudeste asiático, que ya se detectó en los años 80, sobre todo en plantaciones de papaya. La papaya y mango, pero sobre todo papaya, que es un cultivo muy importante en la zona. Y se ha ido extendiendo. Ya tuvimos la primera presencia en 1990, en Grecia, pero fue una presencia puntual, se quedó ahí y no hubo problema. En general, no ha habido grandes problemas en hortícolas, solo anecdóticos, hasta el 2020. Por ejemplo, en Estados Unidos, ya estaba en el 2006, se había visto en algunos ornamentales, pero ya en el 2020 la presencia se ha hecho más que evidente en Florida, ahora lo vemos. Y, bueno, se ha ido desarrollando desde su centro de origen, se ha ido dispersando mayormente por los factores que hemos visto en la primera diapositiva. O sea, cambio climático, globalización, etcétera, etcétera. El tráfico de plantas, la industria logística, que hoy en día pide una gardenia y te viene directamente de India a Holanda y de Holanda a España. O una rosa que viene de Colombia, Colombia a Holanda, Holanda a España. Esas son probablemente las consecuencias de que el insecto haya aterrizado en Europa. Las consecuencias de que el insecto se haya asentado en Europa son más debidas al cambio climático y a la intensificación de la agricultura. No hay otra. Bueno, pues, en este periodo de dos, tres años se ha reportado outbreaks. Outbreaks significa son epidemias importantes, tanto en España, en Florida, como en India. En tres continentes diferentes en menos de tres años. Con lo cual el grado de movimiento de las plagas hoy en día es muy alto. El problema es que ahora, donde antes la placa no se sentía a gusto, se siente a gusto porque, por ejemplo, todos sabemos, y ahora lo vamos a ver, las temperaturas que sufrimos en invierno en los últimos años. Bueno, esto lo habréis visto, tenéis mucha información en Internet. Os he dicho ya una página web bastante fiable. Para que lo veáis, esto es una hembra y esto es un macho de trisparbispinus. Son muy oscuros, con una banda clara, al principio del tórax. Aquí tenéis una representación más o menos de lo que se puede ver a visual, al 10x y al 20x, con las lupas de campo que normalmente se utiliza. Y, al igual que Franquinela, que lo conocéis bien, o por lo menos, si no bien, lo conocemos, las fases de pupa se desarrollan en el suelo. En condiciones estándar de 25-30 grados, son 14 días lo que tiene Tris para completar el ciclo de vida. Son insectos gregarios. No se van a dispersar, se van a concentrar en ciertos puntos. Ahora lo vamos a ver. Y son quizá un poquito más agresivos o voraces que Franquinela occidentalis. Por lo menos eso es lo que estamos observando. Las experiencias que se tienen y la información que se tiene es bastante amplia en ambientes como el sudeste asiático, pero en el sudeste español, por ejemplo, tenemos datos de dos años y poco más. Con lo cual, se van a seguir desarrollando esa información, se va a seguir ampliando y seguramente se va a mejorar el manejo en cuanto se sepa más cómo actúa, cómo se desarrolla el insecto bajo nuestras condiciones. Aquí os represento los cuatro trips más comunes que hay en el cultivo de pimiento a nivel global. Esto tenedlo en cuenta que a nivel global, donde, por ejemplo, el Chinotrips Americanus no se presenta en un cultivo de pimiento en Almería. Y Trips Zabachi, tampoco. Para nosotros, nuestro amigo de toda la vida y el que transmite el spot es el Franquinela occidentalis. Y, bueno, pues este no lo conocíamos y aquí está. Y esta franja clara es muy característica de Trips Parvis Pinus. ¿Cuál es, según la información de la que disponemos actualmente para el sudeste español? ¿Cuál es la dinámica de población que hemos estado observando? Bueno, y va a depender de la zona de cultivo, porque Almería tiene unos ciclos y unas fechas y Murcia tiene otras, o sea que la problemática no va a ser igual. El comportamiento del Trips, estamos viendo que no es igual. ¿Cuál es, en general, en la península ibérica, el comportamiento del Trips? Tenemos, acordaros que viene del sudeste asiático, viene de Indonesia, de Malasia. Es un insecto tropical. Aquí tenemos condiciones subtropicales, pero que con el cambio climático se nos están haciendo, no tropicales porque los regímenes de lluvia no acompañan, pero que se están haciendo en regímenes de temperatura, ya nos parecemos más a una zona tropical. Vale, pues, estamos viendo que hay una mínima de población en diciembre, que empieza ya a aumentar la población en abril, que en junio las poblaciones son ya importantes y que hay un máximo a principios de otoño. Eso tiene consecuencias de planificación, de manejo, de previsión de tratamientos preventivos o curativos, sobre todo en Almería. Porque en Murcia los trasplantes se hacen en noviembre, final de noviembre, principio de diciembre, y el cultivo se desarrolla sin el pico de Trips. También teniendo en cuenta que en Murcia hay una gran cantidad de pimiento al aire libre. Aunque haya pimiento en invernadero, también hay una gran cantidad de pimiento al aire libre. Pero sí que es verdad que en el caso de Almería estamos en la zona más problemática, porque coinciden los máximos de otoño con una campaña ya empezada. ¿Qué se ha observado, por ejemplo, en Murcia? Que al aire libre no hay problemática. Son esporádicos las presencias de Trips, Parvis, Pino al aire libre y normalmente están en aquellas parcelas que están muy aledañas a un invernadero calefactado. Ya sea un centro de jardinería, un semillero o un invernadero calefactado. Pero han sido puntuales. Con lo cual se piensa que probablemente no pasen el invierno al aire libre. En Almería pasar el invierno al aire libre es pasarlo entre invernadero e invernadero. O sea que no tiene ni esa opción. Y como he dicho, las poblaciones parece que permanecen, son los reservorios, son aquellas instalaciones en las que haya apoyo térmico, ¿vale? Donde el invierno. Dani, un momento. Sí. Comentar esa. Hace unos años el tema del Parvis Pino aquí en Almería no se conocía. Donde más se veía era, bueno, en Murcia, en trasplante. Correcto. Bueno, ellos tienen un ciclo más de trasplante de noviembre, diciembre y la producción es más de cara a verano, ¿no? Es decir, era ya el final del cultivo. En Murcia no se conocía. Entonces, como habéis tenido otras charlas sobre el tema del control, tampoco vamos a incidir. Pero sí que es importante para mí este slide porque la clave del Parvis Pino, ya que se conoce, es decir, que yo creo que si aquí hay técnicos, bueno, yo conozco a Goyo que está por aquí, técnicos y agricultores, el tema que ha habido este año es el desconocimiento. Es decir, si sabemos la plaga, verla, identificarla a los primeros estados, es fácil de controlar. El tema que ha pasado este año un poco, en general, de Almería, es que no se conocía la plaga. Entonces, la gente ha habido un desconocimiento y cuando se ha dado cuenta ya la plaga estaba en la planta establecida. Entonces, para nosotros, una de las cosas, mensajes que queremos dar, sin entrar en el tema de control, que se ha dado ya anteriormente, es que donde hay que tener mucho cuidado en los primeros dos meses del cultivo. Ahí es donde realmente hay que hacer monitoreo, hay que hacer sueltas y donde hay que tener mucho cuidado para que, posteriormente, esto que este año nos ha pillado un poco a todo, a contrapié, pues que no sea, sea otra cosa más que otro, digamos, otro hándicap que superamos en Almería, ¿no? Correcto. Sí, ese es el mensaje. Habéis visto la primera slide, que al final sobrevivimos a todo lo que nos echen. Vale, con respecto a huéspedes. Bueno, como ya os comenté anteriormente, papaya es el principal cultivo de trips o donde al principio era problemático. Tenéis todos estos tipos de huéspedes. Anecdóticamente, lechuga en Semillero, en Murcia, el primer año hubo algún problema, ¿vale? Pero que se ha ido desapareciendo. Aquí hay controversia en la berenjena y el pepino y esto tiene un componente especial o importante para Almería. Algunos autores lo consideran como hospedante y otros no. Otros dicen que no completa el ciclo de vida y otros sí. Aquí hay controversia, pero para la dinámica de población en el sudeste español y más concreto en Almería es importante porque el cultivo de berenjena y pepino es de invierno, sobre todo del pepino, es invierno y si es un hospedante y un reservorio podría ser utilizado como el trip, como planta, como reservorio para empezar una nueva población bastante fuerte en el pimiento, por ejemplo. O sea que eso lo desconocemos en Almería y se va a ver a lo largo de estos años. Este invierno es importante que se anoten todas esas apreciaciones y que se amplíe la información. Otro punto bastante importante y para ser optimistas es que no transmite Spotted, ¿vale? No es capaz de transmitir Spotted. Solo transmite el TSV, que es el Tobacco Street Virus, pero de forma indirecta y el TSV en Almería no es importante. Con lo cual, bueno, pues dentro de que es una plaga nueva, que la desconocemos, que está haciendo algo daño, no es realmente un desastre. Si transmitiese Spotted estaríamos hablando de otras situaciones muy diferentes. Y ahora paso a enseñaros lo que está pasando en India, en Florida, bueno, y en el caso de Almería, que es lo que estamos comentando. Vale, en India, y aquí tenéis aquí arriba a la izquierda, tenéis un blog de agricultura indios. Los indios son normalmente muy sensacionalistas cuando escriben las noticias, ¿vale? Entonces, por aquí podéis ver que en la provincia de Telagán los agricultores están pensando en suicidarse, ¿vale? Bueno, son blogs en internet, son de fuentes fiables, pero sí que hubo un problema. En India no hay cultivo protegido, menos del 0,5% en pimiento bajo plástico. Son extensiones muy grandes, una finca puede tener 5, 10 hectáreas, incluso 50 hectáreas, y es todo al aire libre. El 90% del pimiento es un pimiento picante, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo se cultiva allí. Con lo cual, el control en aire libre, pues imaginaros a quién le va a poner puertas al campo. Se encontraron en 2020 y 2021 realmente con unas pérdidas en el sur de India, sobre todo en Bangalore, en Karnataka, que es una provincia del sur de India, con pérdidas del 90%. ¿Vale? El daño mayor, ahora lo vamos a ver, fue la pérdida de meristemos, de yemas apicales. Con lo cual, el cultivo se paró y ahí se quedó. No conocían mucho la plaga, la conocían un poquito los agricultores de papaya, pero no los agricultores de pimiento. ¿Vale? Y fue un poquito de shock, qué hacemos, qué no hacemos, no tuvieron tiempo para reaccionar y esa campaña se perdió. Aquí veis el grado de infección en un campo. Esto no es que me he recorrido el campo y he tardado media hora en encontrar estas flores, no. Estas son las primeras flores que se tomaron en el campo en Bangalore. El grado de infección era tremendo. ¿Vale? De nuevo, sur de India, condiciones tropicales, perfectas para el Trisparvispinus y un campo entero de pimiento. A ver. Vale. Aquí podéis tener... Perdón. Esto va lento. Aquí. Vale. El principal problema que tuvieron, como os he dicho, es la pérdida totalmente de yemas reproductivas. Los meristemos desaparecían. Este es el nivel de afección en hoja. Aquí no se aprecia, pero si le dais un zoom hay unas cuantas de larvas por ahí, hay cientos de larvas en la misma hoja. Acordaros que son insectos gregarios. El principal problema en frutos fue el tamaño de fruto. Esto es ligeramente diferente a lo que está ocurriendo en Almería. ¿Vale? El pimiento, por supuesto, es diferente. El crecimiento del pimiento también es diferente, igual que la morfología. Pero bueno, aquí tenéis dos tipos de pimientos picantes, uno con una tipología más parecida a lo que es un italiano, un bloc y tal, y otro que es una guindilla. Reducción de crecimiento, reducción del tamaño de frutos. No hay una necrosis evidente, pero sí que hay también una decoloración del fruto. ¿Vale? Esos fueron los problemas que ellos encontraron. Y estas fueron las soluciones que intentaron. Bueno, pues intentaron setos, y nuestro compañero ha estado hablando de otro tipo de setos. Estos son setos entre líneas de cultivo. En este caso creo que eran taguetes. De nuevo, para intentar que la fauna auxiliar, y también para dividir las parcelas. Se pusieron trampas en campo abierto. Bueno, la gente estaba un poco desesperada, no sabía lo que hacer, y empezaron a poner trampas en campo abierto. Quizá la ventaja que tenga el agricultor indio con la que tiene el agricultor europeo, es que todas estas materias se pueden utilizar en el cultivo de pimiento en India. Y si os dais cuenta, en la última línea, bueno, pues la última línea tiene Mediacropid. Totalmente prohibido en Europa desde hace ya unos años. Pero contó y con eso, teniendo todas estas baterías de compuestos químicos, ellos no fueron capaces de decir, o no fueron capaces de controlarlo como se esperaba. ¿Vale? Este año vamos a ver cómo se nos presenta la campaña en India. Pero no hay una materia activa que, digamos, es muy eficaz contra la trisparo y espinus. Y yo creo que aquí también se está teniendo esa experiencia. ¿Vale? Lo que pasa es que ellos tienen muchas materias, más materias activas aprobadas que nosotros. De nuevo, esto solo aplica a India. En el mismo periodo, Florida. En Florida ya se detectó en el 2006 en plantas ornamentales, pero ya en el 2020 y en el 2022, sobre todo en el 2022, ha habido un ataque serio al cultivo de pimiento. Florida es un estado bastante importante en Estados Unidos para el cultivo de pimiento. y empezó en el sur de Florida, en los estados del sur de Florida, bueno, en los condados del sur de Florida, donde hay un ambiente realmente tropical. Ahí se está viendo que está siendo un problema. Ellos están en la primera etapa. ¿Vale? Los americanos están en la etapa de, buh, estamos entendiendo qué está pasando, qué no está pasando. Incluso ya tienen una aplicación donde te está diciendo qué condado hay más o menos incidencia. Eso sí, son rápidos ellos para hacer el tema de digital. Pero, de nuevo, las mismas fechas que en India y en España, está ocurriendo en Florida. Tres continentes a la misma vez. Bueno, y todo el mundo ya sabe lo que pasó en Almería, y Paco lo ha recargado, el tema de desconocimiento. Siempre nos asustamos, nos preocupamos, no sabemos qué va a pasar dentro de dos meses. Y quizás era esa incertudumbre más que el daño real del TRIPS. Os voy a enseñar fotos de pimientos. Esto es en Murcia, en un cultivo hidropónico en Murcia, donde había pérdida de meristemos. Las hojas totalmente comidas por las larvas de TRIPS. Pero esto es lo más común que nos estamos encontrando, tanto en Almería como en Murcia. Que son, bueno, una necrosis tipo cremallera, yo le llamo tipo cremallera, llamarle de cualquier manera. Pero son lo que nos estamos encontrando. Estas dos de arriba son de Murcia, estas dos de abajo son de Almería. Muchas veces no ven ni el pimiento, el pimiento se le tapa con la hoja. Cuando está retirando la hoja ya ven la cremallera, ¿vale? Porque también actúa de refugio. Pero, de nuevo, los casos reportados, y aquí lo indicamos. Bueno, aquí la red de alerta e información fitosanitaria decía que de un día un 15% de los cultivos de la zona. Pero que, al final, las parcelas que se han tenido que arrancar eran muy reducidas en número. Lo que pasa es que retumba mucho y si una parcela se retira por parvispinus, parece que es que el parvispinus está en todo el mundo. Pero realmente, desde un punto de vista de daño al cultivo de Almería de pimientos, no ha habido una significación más que el desconocimiento que tenemos. Cambio climático y triparvispinus. Esto es un estudio que se hizo en India, donde se hace una evaluación del potencial de dispersión de parvispinus según los últimos modelos de cambio climático. Esta foto, que no se ve muy bien, pero bueno, me creéis, ahora lo indico. Esta es una predicción para 2030. Este estudio llega hasta 2050, pero bueno, creía que 2050 era aventurarnos demasiado, así que os pongo 2030. El centro de origen sigue siendo un punto caliente. El rojo es donde mejor se va a situar el TRIPS, donde más a gusto va a estar el TRIPS, hablando llanamente. Y el verde, bueno, hay una baja disponibilidad de condiciones. Incluso con eso vemos que se mantiene ese color verde en España y no llega a naranja y a rojo al 2030 según el modelo predictivo que han utilizado estos investigadores. Os he comentado antes que, bueno, es un insecto tropical. Nosotros tenemos unas temperaturas casi subtropicales en el sur de España, pero como no nos acompaña ni la vegetación autóctona, ni las precipitaciones, ni el régimen de riego, los autores dicen que se va a quedar, bueno, pues se va a quedar en una baja prevalencia en el TRIPS. De nuevo, son predicciones. Las predicciones son predicciones y ninguna es cierta y ninguna es falsa. Pero, si sabemos, y esta es una gráfica de la ESMED que nos indica las anomalías de temperatura media de invierno, donde estas bajadas de temperatura, esta anomalía en temperatura baja van desapareciendo y se van consolidando anomalías en temperaturas altas. Como todo es sabido, la aceleración del cambio climático conlleva en el Mediterráneo un aumento de temperaturas progresivas y así va a seguir sucediendo en los siguientes años y eso puede dar lugar a que este tipo de plagas invasoras tropicales estén más a gusto. Os he dicho que es subtropical, que no hay precipitaciones, pero es que dentro de un invernadero de la Almería es un ambiente tropical donde la humedad y las condiciones son perfectas para el TRIPS parvispinos. Pero, bueno, de nuevo, no transmite virus, se está manejando, tenemos poca información y con esa se está llevando a cabo un buen manejo, con lo cual las predicciones dicen que no nos deberíamos de preocupar en demasía a largo plazo para este tipo de plagas. Y más aún que ahora la gente de control biológico está trabajando muy duro y seguro que van a ofrecer soluciones como ya la están ofreciendo. Esa es la visión general que tenemos un poquito del TRIPS parvispinos. Ahora entro en otro patógeno. ¿Me has dicho que te puedo interrumpir? Claro, sí, tú me... ¿Lo único, no? Sí, este es lo único que me puede interrumpir hoy. No, solamente apuntar, yo sé, ciertas cosas. Uno es, yo creo que lo que ha dicho Dani es que esto es una cosa que nos pilló con el pie cambiado, pero el año pasado, este año yo creo que ya tenemos conocimiento, porque incluso nosotros estamos haciendo también charlas en empresas. Tenemos la suerte de que es un TRIPS que no transmite ningún virus, también es un TRIPS que tiene poca movilidad, es decir, que también es fácil. Entonces, yo incidiría en que hay que tener cuidado en los primeros estados del cultivo. Hay otra cosa que me gustaría hablar, bueno, aquí que yo conozco a Ana de Acera, ¿no?, que es el Breeder, o Ignacio Ramiro y Toñi, nuestra Breeder, que también están teniendo bastante, digamos, o van a tener en el futuro, en el presente ya, culpa en que también se lucha contra el TRIPS, que es en el tipo de planta. Es decir, nosotros como empresas de semillas, las nuevas variedades, nosotros tenemos una gama nueva, de arcos, vicos, una nueva gama de variedades, en las que son variedades muy abiertas, que también van a ayudar al agricultor a luchar contra el virus. Es decir, es otra arma más, igual que con el tema de la lucha biológica, las variedades ya tienen muchos pelos en vez de la hoja, para que los insectos beneficiosos se puedan establecer. Es decir, que ya nosotros damos una ayuda y otra visión a lo que es la lucha, porque como se ha visto en el tema de la India, y como se demostró también con nuestro TRIPS que teníamos, la lucha química no es una solución, ni por la lucha en sí, ni por la sostenibilidad en el medioambiente. Entonces, la parte nuestra de diferentes empresas de genética es ayudar y estar un poco alerta, nos llevamos ya con este problema viéndolo, y de hecho, a día de hoy ya tenemos variedades elegidas para que sean, de toda la gama nuestra que tenemos ahora en el mercado, específicas para la lucha contra el espalvispino. Gracias, Paco. Cambiamos de tercio y hablamos de un hongo, es el oidio, en pimiento. La gente que va a usar la vílula táurica, yo creo que está muy de moda. Si conducís por la carretera, por la autovía, vais a ver carteles de resistencia a oidio de todas las casas de semillas. Y es relativamente nuevo, hace seis años no se hablaba de estas resistencias, o sea que es relativamente nuevo. Para ponernos en contexto, el oidio en pimiento es un biotrofo. ¿Qué quiere decir un biotrofo? Un biotrofo es un organismo que está obligado a vivir dentro de otro organismo, ¿vale? Y los dos tienen que estar, el organismo huésped tiene que estar vivo. No puede desarrollar su ciclo de vida en el suelo, ni en una hoja que se caiga, ni nada. Y tiene dos etapas, una sexual y otra sexual. Decir que la sexual, que es la que genera biodiversidad, porque hay gametos masculinos y gametos femeninos, apenas existe en este patógeno. La mayor parte del ciclo es sexual, perdón, es asexual. Esto tiene un componente importante. Aquí no hay lechuga, pero Bremia, que es un mildiu de la lechuga, tiene tal capacidad de reproducción sexual que genera mucha biodiversidad y muchos tipos de poblaciones y saltan las resistencias. En oidio en pimiento la reproducción sexual es muy esporádica, con lo cual entendemos, o desde el principio se entendía, que había poca variabilidad del patógeno. Vale, pues teniendo en cuenta ese tipo de patógeno, bueno, se dispersa por el aire, todos lo sabéis, son una especie de conidias muy pequeñas que se dispersa por el aire y os puedo llegar a decir que hay casos de dispersión de hasta 500 kilómetros. Si las corrientes de aire son favorables y no hay precipitación, una espora de oidio puede desplazarse 500 kilómetros y ser viable a los 500 kilómetros, si cae encima de otra hoja. ¿Aquí qué represento? Aquí represento el campo de batalla. Aquí a la izquierda tenéis, es una célula con la pared celular y todos los componentes de la célula, y el hongo. El hongo deposita la espora encima de la pared celular y germina. Germina y lo que él hace es una especie de estructura dentro de la célula que se llama austorio. Es la estructura que le va a ayudar al patógeno a robarle todos los nutrientes a la planta. Bueno, pues este es el campo de batalla y todas las líneas de defensa. Las líneas de defensa pueden estar al principio para no dejar germinar la espora, para no dejar penetrar al hongo dentro de la célula o para impedir que esporule. Eso lo explico que es un poquito conceptual por el tipo de resistencias que vamos a ver que se están utilizando en oidio. A la derecha tenemos representados los cromosomas del pimiento. El pimiento tiene 12 cromosomas y en el cromosoma 4, en el cromosoma 6 y en el cromosoma 9 es donde están las que se saben, las actuales resistencias genéticas se están utilizando a nivel comercial. ¿Qué tipo de resistencias se están utilizando actualmente a nivel comercial? Tenemos dos tipos de resistencias con tres cromosomas involucrados. Cromosoma 6, cromosoma 9 y cromosoma 2. El cromosoma 2, perdón, cromosoma 4, que se llama gen PMR1. Ese gen es el más utilizado actualmente por los mejoradores genéticos para obtener resistencias genéticas. Y abajo tenemos una reacción de un material que no aporta ninguno de los genes conferidos de estos cromosomas. Aquí un tipo de resistencia donde se ve, se aprecia ligera esclorosis. ¿Eso qué quiere decir? Que es que el hongo apenas ha penetrado en esa célula. Y otro tipo de resistencia en la que hay una muerte celular. La planta detecta que el hongo ha caído sobre la hoja, está germinando, y lo que hace la planta es autosuicidarse en un cierto tipo de número de células para matar al hongo. Por supuesto, los mejoradores genéticos y el agricultor no quieren este tipo de reacciones, porque la planta gasta mucha energía y no le puedo vender un material resistente a un agricultor si todo va a estar marrón, necrótico, porque tampoco va a llegar la planta. Así que el tipo más común de resistencia comercial ahora es este tipo, donde hay microlesiones producidas por la planta para impedir el crecimiento del hongo, pero no se ve estas necrosis grandes. Decir que las casas comerciales o las casas de semillas, los mejoradores genéticos, utilizan estas tres regiones o estos tres cromosomas en combinación. Y dentro de las combinaciones pueden tener tanto el 6, 9 como el 4, como el 4 y el 9, o pueden estar en heterocigosis y homocigosis. ¿Qué quiere decir heterocigosis y homocigosis? En homocigosis es que tanto el padre como la madre lleva esa resistencia. En heterocigosis puede ser que solo el padre lleva esa resistencia. Eso tiene implicaciones en el tiempo de desarrollo de una variedad. Si yo al padre y a la madre tengo que incorporarle esa genética, no es lo mismo que solo incorporarlo en un individuo. Entonces, la velocidad puede ser que al principio el mejorador genético diga bueno, al principio necesito una variedad rápida y incorporo solo el cromosoma nuevo, el cromosoma 4, y a lo largo del tiempo ya voy mejorando ese producto. Un tema importante es la resistencia de oídio, y es lo que nosotros denominamos el holding capacity. Hemos dicho que los mejoradores genéticos tienen esos tres cromosomas donde están jugando, no hay otros actualmente, con lo cual el nivel de resistencia es muy parecido al hongo. El nivel de resistencia al hongo, la capacidad que tiene la planta para impedir el ciclo de vida del hongo es muy parecido en todo el pool genético de todas las casas de semillas. ¿Qué es lo que estamos viendo que diferencia? Bueno, y también la enfermedad no es lo mismo que el oídio ataca con más severidad a plantas con mayor edad. O sea, no es lo mismo un extra temprano que un ciclo largo, donde la planta en el ciclo largo necesita permanecer unos seis meses en el invernadero. La edad aumenta la susceptibilidad. ¿Pero qué es el holding capacity? El holding capacity es la capacidad del pimiento de soportar la enfermedad durante un periodo de tiempo. Y aquí tenéis uno rojo y uno amarillo. En el rojo, en los dos casos, tenemos la misma resistencia a oídio. La misma y el mismo nivel de oídio en planta. ¿Pero qué pasa? Debido al fondo genético, debido al manejo, debido a factores climáticos, tenemos esta variedad no de folia, pero esta variedad sí de folia. O sea, es la capacidad que tiene la planta durante todo el ciclo de cultivo de convivir con el oídio, con ciertos niveles de oídio, sin una pérdida de tasa fotosintética. Porque al final, una mayor defoliación se traduce en una menor tasa fotosintética. O sea, es un aspecto que cuando vayáis a elegir alguna variedad, tendréis que tenerlo en cuenta, cómo se comporta a lo largo del tiempo, porque la resistencia prácticamente es muy parecida para todas las casas de semillas hoy en día. Sí, ese factor es importante porque también nosotros, aparte de tener plantas adaptadas para el tema de lucha de enfermedades, otro de los factores que también estamos incorporando a nuestras variedades es la holding capacity. En realidad, hay igualdad de resistencia, porque más o menos todas las empresas tienen la misma resistencia. hay ciertas variedades que aguantan mucho más la enfermedad, como dice Dani, que otras. Entonces, es un factor que también a la hora de elegir una variedad, ya no solamente por su producción, su calidad, por su facilidad de producción, nosotros, toda la gama nueva que estamos introduciendo, hacemos test, tú junto con Toñi, haces test de diferentes variedades, y eso es otro factor más que también va a ayudar un poco a la lucha de enfermedades en el campo. Sobre todo a que el agricultor siga cosechando los kilos que espera cosechar, que al final trabajamos todos para eso. Os pongo una diapositiva de melón y oidio y diréis, ¿por qué me cambia ahora de oidio y pasamos al melón? Bueno, para que entendáis, el agricultor de pimiento o la industria del pimiento no se ha enfrentado al problema de oidio hasta los últimos 5 o 6 años. Entonces, hay un desconocimiento. El agricultor de lechuga o el agricultor de melón sabe perfectamente que un oidio no es una batalla que se gana, no es una guerra que se gana en una batalla. Es una guerra que no tiene fin. ¿Y por qué digo que no tiene fin? Porque las poblaciones, en este caso de hongos, evolucionan. Y si hay una presión de selección porque hemos conseguido estos genes, por ejemplo, el que os he hablado, el PMR1, y todo el mundo está utilizando PMR1, pues ya hay una presión de selección. En oidio o en melón, ¿qué pasó? Este es el claro ejemplo de rotura de resistencia en menos de 10 años. Se estaban utilizando genes verticales para razas concretas. Estamos hablando de la raza 5, que estaba presente en España en el 2005. Aquí tenéis un ensayo donde hay una variedad resistente aquí, la misma variedad aquí, y un líneo con variedad susceptible. Esta foto es muy bonita porque se consiguió ese año y ya no se ha vuelto a conseguir. ¿Por qué? Porque el patógeno ha evolucionado. Si a eso le sumas la resistencia a fungicidas, ¿vale? ¿Qué creas? Pues creas biodiversidad del patógeno. Y la biodiversidad del patógeno, ¿qué quiere decir? Que tiene más herramientas para luchar contra nuestras líneas de defensa. Y desde el 2005 hasta día de hoy, en el 2005 teníamos raza 1, raza 2, raza 3 y raza 5. A día de hoy tenemos más de 11 razas de oidio. Esto es una nomenclatura no oficial, esta es una proposición de la Federación Internacional de Semillas, ¿vale? Esta gráfica, donde ha habido una explosión de biodiversidad porque toda la mancha, el campo de Murcia, tenía raza 5, todas las variedades tenían raza 5. El patógeno se tiene que buscar la vida y tiene que saltar esas barreras, ¿vale? Entonces, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y en el caso de oidio en pimiento, puede que suceda lo mismo en los próximos 10 años, ¿vale? Por eso es el que he puesto esta diapositiva. Y para terminar el oidio y reforzando esta idea, os presento una gráfica donde tenemos cuatro variedades, cada color representa una variedad, y cuatro años de ensayos en la misma localización y utilizando el oidio de ese mismo año, ¿vale? El oidio estaba recogido en un invernadero comercial. Y aquí vemos cómo la variedad es susceptible. Bueno, el eje vertical es una escala de daños del 1 al 9, donde el 1 es mayor daño y el 9 es no presencia de oidio en la planta, ¿vale? No presencia, sin presencia de oidio en la planta. Vemos que ninguno de los genes que actualmente se están trabajando llega al 9. Pero, al principio, en 2020, estas, por ejemplo, estas son tres variedades resistentes y eran referencia en ese momento, en el 2020 eran referencia en el campo de Almería. Y estas son, bueno, de estas referencias solo tengo tres años, de estas cuatro años y de estas cuatro años, pero vemos una tendencia clara a la baja. Variedades como esta, que se comportaban muy bien, casi limpias, al cabo de cuatro años, han bajado dos puntos en una escala de daños. ¿Qué está ocurriendo? Es evolución, presión por selección, decir que esta gráfica proviene de un invernadero donde no se trató en todo el cultivo, ¿vale? Aquí se dejó al oídio actuar. Pero parece ser que esos genes de resistencia que se están actualizando actualmente y la combinación de esos genes están perdiendo funcionalidad a lo largo de los años. Y no es raro si vemos el caso de oídio en melón o incluso el oídio en sandía o el mildiu en lechuga, ¿vale? Esto no quiere decir que, ojito, que lo mismo la resistencia hay que seguir trabajándola. Los mejoradores genéticos lo saben y es, como he dicho, puede ganar una batalla, pero la guerra es... No hay un fin. El oídio va a evolucionar y va a ser una guerra constante de lucha con oídio y lanzamiento de nuevas resistencias si es que se conocen. Aquí os dejo unas fotos que son bastante explícitas, donde la misma variedad en campaña de 2019-2020 y la misma variedad en un invernadero sin tratar, ¿vale? No es un invernadero en el que se tratase. Donde la misma variedad tiene una afección, esta variedad lleva el GMPMR1 y aquí las plantas estaban totalmente desfoliadas. Aquí podías ver unas manchas pero la planta seguía y la producción seguía y no había desfoliación. Así que en oídio parece ser que la tendencia es a la disminución de la resistencia. ¿A qué nivel? Bueno, son datos muy previos, muy preliminares. Se van a tener que ver. Pero la dinámica de resistencia en oídio en general, si hablamos de todos los cultivos, incluso extensivos y hortícolas y frutales, es a la disminución o a la adaptación del hongo a ese tipo de material y por lo tanto a una agresividad mayor con el tiempo. Perdón, Dani. Un poco dando la visión más comercial o más de nivel de campo, pues como se veía en el parvispino es como todo, es decir, nosotros de las empresas de semillas hemos proporcionado una resistencia que yo creo que hoy cualquier persona que trabaje en el Mería tiene una variedad sensible e impensable porque directamente con una variedad sensible no puedes trabajar. Entonces, el nivel de resistencia que estamos dando yo creo que es importante. entonces lo que hay que tener claro es tener una variedad que tenga un nivel alto a ser posible que tenga un holding capacity alto también. Después también como el tema del parvispino hay que también hacer tratamientos preventivos sobre todo para que cuando encuentre el problema que por lo menos la planta aguante. Y una cosa también que yo veo importante en todo esto también en el tema de la ceniza sobre todo es que yo añadiría lo que tú has dicho de la edad de la planta que también está un poco relacionado es que se está demostrando que variedades o plantas que vayan mucho más vigorosas y fuertes aguantan mucho más el tema de la implantación de los hídeos es decir plantas estresadas que plantan que por lo que sea tienen problemas de raíz o plantas que a lo mejor han tenido algún problema tienen mucho más bueno está un poco relacionado tienen más posibilidades de que el ataque que hay un ataque que no con lo cual otro factor a tener en cuenta aparte de lo que hemos hablado genética holding es que cada vez más las plantas que llevan tienen que ser plantas vigorosas plantas fuertes para que puedan aguantar también ayuden un poco a la lucha contra el hídeo correcto vale y como último patógeno así que merece la pena mencionarlo bueno es el virus de bronceado del tomate en pimiento en Almería fue años atrás cuando la implantación de los manejos integrados no estaba totalmente complementada tuvimos el problema de pimiento en Alemania anterior a eso era un problema porque no se había implementado un control biológico profesional hoy en día el control biológico en el cultivo de pimiento está totalmente implementado al 99% yo creo en los agricultores españoles y se redujo bastante con el tema de las sueltas de orio whisky crisopa etcétera pero siempre tenemos con el control biológico siempre vas a tener un equilibrio vale entonces siempre vamos a tener presencia de trips y por lo tanto presencia de espotes algunos años son mejores otros años son peores algunos años hay que arrancar plantaciones otros años no pero siempre lo vamos a tener presente en mayor o menor medida tan presente está que prácticamente está en todo el mundo en todo el mundo no hay y de nuevo estos países sudamericanos o africanos o incluso Rusia y parte de China que no está reportado es porque no está reportado oficialmente pero esto es como las meigas a ver las aislas a la derecha tenéis las especies de trips que que transmiten este virus para nosotros el principal es franquinela occidentalis y como podéis ver nuestra trip parvispinus que buena noticia características generales o curiosidades de este virus se identificó ya en el año 19 en Australia o sea es un virus de los más antiguos estamos hablando de los años 1919 donde creo que ni se cristalizó el primer virus del TMV simplemente se sabía que era una enfermedad pero en ese momento no se sabía ni que era un virus ¿vale? es un es un patógeno muy antiguo otra curiosidad es que se piensa que tiene un origen animal es un virus muy diferente al resto de virus de plantas ¿por qué? porque tiene una membrana lipídica normalmente los virus tienen una envoltura dura proteica se llama cápsida en este caso no y bueno importante no se transmite por semillas ¿vale? infecta muchísimas especies no hay transmisión transovárica que quiere decir que el patógeno no se transfiere de la madre a los huevos ¿vale? esa generación va a salir limpia por eso no hay problema pero como he dicho antes parece ser que es un virus de origen animal evolutivamente necesita el TRIPS para poder replicarse y ensamblarse bien si en el laboratorio prescinde de TRIPS y está utilizando este virus constantemente sin la utilización de TRIPS al final va a degenerar es un virus que necesita ciertos componentes proteicos del aparato digestivo del TRIPS para poder ensamblarse bien mucha diversidad en aislados lo vamos a ver en la última diapositiva mucha diversidad es un virus muy flexible desde un punto de vista evolutivo hay recombinaciones hay mutaciones hay mezclas de un aislado con otro aislado en la misma planta te puedes encontrar dos tipos de aislados es un virus que evoluciona muy rápido y como evoluciona muy rápido hay aislados que tienen una transmisión más alta y una sintomatología más agresiva que otras ¿vale? o sea que hay mucha variabilidad los síntomas los síntomas van a variar muchísimo también dependiendo del estadio fenológico de cuando se haya infectado la planta en qué condiciones esté la planta qué clima y qué tipo de planta otro aspecto importante de spot es que solo y exclusivamente las larvas estas dos larvas la de segunda la primera fase y la segunda fase de larvas son capaces de adquirir el virus ¿vale? si un trips adulto que se ha criado en una planta limpia se mueve a otra planta no va a transmitir el virus si esa planta estaba infectada pero es adulto no va a transmitir no tiene la capacidad de transmisión la única capacidad de adquirir el virus es las dos larvas por supuesto si la primera y la segunda tipo de larva ha adquirido el virus el virus está con el trips hasta que muera ese adulto cuando se conviertan en adultos sí son infectivos ¿vale? con lo cual importante de las primeras apariciones de trips en tu invernadero coger una bolsa con cuidado y retirar la planta porque si cogeis la planta la cortéis la moveis por todo el líneo lo único que vais a hacer es dispersar esas lava infectivas a las plantas de al lado el retirar plantas infectadas siempre es recomendación en los primeros estadios de aparición de síntomas cuando tú tienes por ejemplo un 10 o un 15% de plantas infectadas en el invernadero no te planteas retirarlas porque ya supone un gasto económico retirarlas y no supone un beneficio pero las primeras plantas detectadas es bueno siempre retirarlas bueno deciros que siempre permanecen en el suelo y que hay medidas de control biológico para atacar también las pupas del suelo nosotros tenemos en experiencia los nematodos este inerma funcionan muy bien contra las pupas del suelo bueno los adultos se concentra también mucho en hojas y en flores sobre todo porque les gusta mucho el polen no es lo mismo una variedad con una producción de polen mayor que quizás es más refugio para el trips en el polen y no ataca tanto a las plantas o sea que eso también el tipo de planta también va a influir un poquito aquí os presento las fotos maravillosas de Spotted son maravillosas son de libro no las vais a encontrar en el campo muy raramente las vais a encontrar en el campo estas son fotos bueno en este caso mira esta es una inoculación artificial que salió así muy bonita pues nada y estos son los típicos anillos concéntricos y típicos típicos anillos en frutos desgraciadamente no los encontráis o es muy difícil encontrarlo o esporádico lo que nos vamos a encontrar es este tipo necrosis en los ápices deformaciones y mosaicos aquí había mucha clorosis y hay un soleado muy evidente porque la planta se ha venido abajo y aparte de la clorosis ya se ha soleado ¿vale? aquí arriba tenéis un síntoma más típico pero aquí abajo incluso podría darse el caso que crees que es rugoso esto no es un típico síntoma de libro de espotes pero es lo que estamos encontrando en la realidad ¿vale? esta sirve para que sepáis lo que viene en los libros y lo que te encuentras al final en la situación real con respecto con respecto a la resistencia genética de espotes a pimiento del virus del bronceado actualmente se está utilizando el gen SW T-S-W es un gen que funciona para un grupo de poblaciones de virus del bronceado que se denominan P0 ¿vale? las P0 son las poblaciones de trips en el que el gen TSV es funcional y funciona y es una resistencia completa tan completa que lo que hace la resistencia es matar al virus en cuanto intenta entrar por medio de autolisis o muerte celular y es una resistencia completa también tenemos aislados en tomate y también tenemos genes de resistencia en tomate es decir que los aislados de tomate pueden ir a pimiento y que los aislados de pimiento pueden ir a tomate indistintamente ¿vale? cuando los aislados de P1 que son los que rompen la resistencia del gen TSV entran vaya a tener reacciones sistémicas o en el caso de que sean aislados muy débiles solo reacciones locales esto no es la planta la que es resistente esto es el virus el que es demasiado débil ¿vale? os he dicho que hay mucha diversidad de aislados pues nada que sepáis que tenemos P0 y P1 y que P1 es el que rompe la resistencia estrategias de control y aquí os enseño las estrategias de control para el insecto y para el virus pero esto es una analogía al triángulo de la enfermedad donde tienes el huésped tienes el patógeno y tienes el ambiente bueno pues aquí tenemos la planta el virus el vector y todos los frentes que podemos hacerle por un lado tenemos el tema de insecticida importante pero desgraciadamente para el TRIPS insuficiente el tema del manejo de cultivo muy importante y con ello control biológico etcétera etcétera y luego los dos frentes de ataque uno para el virus y otro para el insecto bueno pues que sepáis que ya se está trabajando en resistencia a TRIPS ¿vale? en insectos ya voy a terminar ya simplemente que sepáis que se está trabajando para resistencia a TRIPS en insectos y para resistencia bueno esto son un trabajo de resistencia a TRIPS lo último ya es que las plantas infectadas para TRIPS son más atractivas y que los TRIPS en plantas infectadas normalmente viven más tiempo ¿vale? esto es otra adaptación del TRIPS pero que sepáis que se está trabajando en resistencia a insectos y resistencia al virus y con ello ya he acabado y disculpad que me he colado por lo menos siete minutos vale muchas gracias 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 gracias